¡Hola amigos botineros! ¿Cómo están? Diego Dabove habló en TNT Sports acerca de la situación de los hermanos Romero. Hemos charlado con ellos, con el grupo en general. Acá no hay mucho misterio. El que está mejor juega, el que se porta bien no tiene problemas y el que se porta mal tiene problemas. ¿Va por ese lado? Aseguro. Y Gino Peruzzi está lesionado. El lateral que tuvo que salir de la cancha en el encuentro ante Arsenal sufrió una doble contractura. Una en el gemelo derecho y otra en el cuadriceps izquierdo. Ricardo Gareca habló sobre el futuro de Paolo Guerrero. Él tuvo siempre la inquietud porque se habló mucho en su momento de que puede ir a jugar a Boca. Es un jugador que se formó y tuvo una gran participación en Europa. Reúne las características de un jugador para Boca por su temperamento y carácter. Él se puede acomodar a cualquier equipo por rasgos, características, temperamento. No tiene mayores inconvenientes. Miguel Ángel Ruso se refirió al empate frente a Gimnasia. Además, dio su opinión sobre la falta de refuerzos en el equipo. Está todo muy difícil y hay situaciones que se te escapan de las manos. Estamos permanentemente buscando. Mauro Zárate debió ser reemplazado por Toto Salvio en el partido frente a Gimnasia. Y según ESPN, el delantero sufrí una hiperextensión de su cadera. Pese a esto, el jugador publicó una historia en su cuenta de Instagram manifestando que se siente mucho mejor. Por suerte no fue nada grave. Solo el mal movimiento en la caída que me provocó la abertura extrema de la cadera. Ahora ya estoy sin dolor, movilizándola para poder entrenar sin problemas a partir de mañana. Andrés Felipe Román será nuevo refuerzo de Boca. Millonarios y el CNI se acordaron la compra del 80% del pase a cambio de 2 millones de dólares. Entre el miércoles y el jueves estaría en Buenos Aires. En otro orden, según TNT Sports Chile, Juan Román Riquelme habló con Gary Medel y con Boloña. Al lateral chileno se le vence el contrato en junio y la idea de los italianos sería no renovarle. ¿Se dará su herreros a mitad de año? ¿Hace falta un Medel en la defensa del CNI? Deja tu comentario debajo. Nicolás Blandi se convirtiría en el segundo refuerzo de Independiente después de haber resignado dinero para poder llegar al club. Arribaría al país el miércoles cuando termine su participación en el torneo chileno a préstamo por una temporada por aproximadamente 300.000 dólares. Según medios de Brasil, Palmeiras querría contar con Rafael Santos Borré. La oferta de los brasileños sería de 6 millones de dólares y lo que hace más factible la posible llegada del delantero es que su contrato con River vence en junio. Además, Wall cuenta que otro interesado sería el Toronto, pero tiene la intención de que llegue libre para así no tener que negociar con el millonario. La final de la Supercopa Argentina entre Racing y River fue pospuesta nuevamente. En principio debía jugarse durante el 2020, pero por la pandemia y la situación sanitaria del país no pudo llevarse a cabo. Por esto decidieron reprogramar la fecha para el 24 de febrero, pero finalmente se disputaría en la primera semana de marzo, seguramente entre el día 3 o 4 del mes. El representante de Juan Brunetta dio declaraciones con respecto al interés de River por el jugador. Tuve contacto con River, pero por los tiempos no va a jugar en el fútbol argentino al menos hasta julio. También aseguró que el delantero necesita continuidad y tiene la intención de irse del fútbol italiano. Hay acuerdo de palabra entre el millonario y Agustín Fontana. El delantero llegaría al equipo de Marcelo Gallardo por 1.750.000 dólares por el 75% de pase y se sumaría a los entrenamientos el martes después de hacerse la revisión médica. Recordemos, su contrato vencía dentro de 6 meses y había sido colgado en el taladro por no ponerse de acuerdo al renovar. Este lunes falleció Leopoldo Jacinto Luque. Fue campeón del mundo con Argentina en 1978 y figura del River de la Bruna y murió a sus 71 años debido a coronavirus tras haber estado internado durante un mes. Rosario Central se medía con argentinos en el debut de Gabriel Milito. El pibe mexicano Lucas Martínez Dupuy metió el 1-0 y se largó a llorar de la emoción. Apenas un minuto después, Lucas Gamba con un remate cruzado estiró la ventaja. Sobre el final y tras un lateral, el bicho descontó por intermedio de Pucheta. Durante el encuentro, Vecchio, que hace poquito dicen que mandó a echar a un ayudante del Kili González, le tiró al referi Merlos en pleno partido, tengo 30 palos verdes. Sebastián Becasese vuelve a dirigir Defensa y Justicia. Tras sus pasos por Independiente y Racing, Braggartnik lo convenció y será el reemplazante de Hernán Crespo. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.